¿Qué pasaría si no estás? Eso de olvidar De aquí no te vas, mentirme, morir estarás Desde aquella vez que te sentí al instante Desde que tú estás aquí Es más cotidiano el verme sonreír Te siento y me olvido del dolor Me gusta sin dudar mi amada musa Desde que tú estás aquí Es más cotidiano el verme sonreír Te siento y me olvido del dolor Me gusta sin dudar mi amada musa Desde que llegaste ya todo es distinto Solo pienso en ti, te enciendes mis instintos Tú eres la cura para mi locura Y este loco te jura que sin ti la vida sería más dura Tú eres mi musa, mi excusa para ser feliz Desde que te escucho es normal verme sonreír Tú complementas mi vida, mi poesía ¿Qué sería de mí sin ti? Yo no lo sé, nada valdría De noche y de día, por la calle o en la cama Hablando de ti, de mí o de algún drama Inspiras mi pluma, te escribo bajo la luna No hay ninguna como tú, tú, mi veneno y mi vacuna Antes de dormir o cuando Cristian desayuna Me sigues al baño y te canto bajo la espuma Mi musa, tú, la que llena mi corazón Hicimos el amor y nos nació esta canción Desde que tú estás aquí Es más cotidiano el verme sonreír Te siento y me olvido del dolor Me gusta sin dudar mi amada musa No sé que tú estás aquí Es más cotidiano el verme sonreír Te siento y me olvido del dolor Me gusta sin dudar mi amada musa ¿Qué te puedo decir de mí? Que ya no puedo ser un poquito normal Haces que aflore mi sentir Los días contigo nada va mal Otro poema más Esa magia que me das Días, días pasan Ya te amo de hace tiempo atrás Tal para cual, para quien, para ti Desde que arrullaste cambiaste la tic Tú sabes contigo no puedo mentir Eres confidente de mi vivir Es que llegaste y me diste pasión sin freno Llegaste a seducirme con tu rico veneno Contigo vuelo, yo lo disfruto, lo bueno Tú siempre conmigo en cada palabra que sueno Voy a tu ritmo nena Borro otra vez mi pena Desde el desayuno hasta la hora de la cena Eres tan mía aunque suenes ajena Desde la arena del mar hasta la del desierto Eterna compañía de mi corazón abriendo Desde que tú estás aquí Es más cotidiano el verme sonreír Te siento y me olvido del dolor Me gusta sin dudar mi amada musa Sé que tú estás aquí Es más cotidiano el verme sonreír Te siento y me olvido del dolor Me gusta sin dudar mi amada musa Oye Es Cristian Mudo Es Cristian Cris Y es Cristian Santerreme Dedicada para la musa La amante La música